Hola que tal de nuevo amigos de Andrés y soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión estoy con todos vosotros para enseñarles a instalar las notificaciones al estilo de Android N las notificaciones con todo el aspecto de la última versión de Android N que de momento tan solo está disponible para los Nexus pero que nosotros mediante un módulo Sposer que a continuación les paso a presentar la vamos a conseguir instalar en nuestro terminal Android bien, para conseguir tener en nuestro terminal Android esta sensacional notificaciones al estilo de Android N lo primero que vamos a tener que hacer es tener instalado Sposer Installer en nuestro terminal Android hace bien poquito que os enseñe un vídeo que voy a dejar aquí en la descripción del vídeo en el tutorial escrito que os lleva Android 6 donde vais a encontrar todo el proceso para la instalación de Sposer y después este módulo que os presento bien, una vez instalado Sposer para conseguir las notificaciones de Android N vamos a abrir Sposer Installer yo lo tengo protegido por contraseña y simplemente nos vamos a ir a la zona de descarga y vamos a buscar el mod que se llama Android N-IFI este que podéis ver aquí como veis yo ya lo tengo instalado simplemente lo ponemos aquí en la zona de búsqueda pondremos Android N-IFI aquí simplemente con poner Android N y le damos a buscar veis como ya sale el primero pues simplemente clicamos en él miramos la descripción y nos vamos a la zona donde pone versiones y clicamos que ya hay una versión estable la 0.2.0 y le damos a instalar como veis aquí ya está instalado una vez se descargue se va a abrir la propia aplicación que nos va a mandar a fuentes desconocidas o a orígenes desconocidas lo tenemos que tener habilitado ya que se va a instalar un APK y simplemente cuando esté instalado el APK como cualquier otro APK vamos a volver aquí a Sponset y desde la opción módulos vamos a titularlo para habilitar Android N-IFI que son las notificaciones propias de Android N una vez hecho esto como siempre nos vamos a ir aquí a la zona donde pone framework y le vamos a dar a un reinicio suave simplemente con reinicio suave ya se va a aplicar el módulo y que vamos a tener en el módulo pues simplemente si me voy aquí a módulo y clico sobre Android N-IFI vamos a ver esta interfaz tan clara bueno, está en tono oscuro desde aquí vamos a poder cambiar al tono claro si os sentéis más cómodos y donde vamos a poder desde la primera opción activar el módulo corregir los sonidos y las notificaciones ya que hay un pequeño bug que si no tildamos esta casilla podemos tener un pequeño problema con los sonidos al activar las notificaciones de Android N tildando esta casilla el problema está más que solucionado y esto que a mí no me funciona lo último N logo en el huevo de pascua esto no me... el huevo de pascua es cuando entramos en el juego ese oculto de Android N a mí me sigue apareciendo más malo pero bueno, lo demás me va fenomenal desde aquí tenemos varias acciones para asignarle la doble pulsación al botón recientes para que cambie entre aplicaciones ahora la última aplicación esto tampoco me funciona en el Samsung Galaxy S6 Edge Plus supongo que será por la... por la... Interfactor with de Samsung ¿vale? lo que sí que me funciona es las notificaciones que es por lo que os presento este... este... este módulo expose simplemente vamos a habilitar aquí a... notificaciones de Android N y como veis ya vamos a tener las notificaciones al más puro estilo de Android N como veis muy serias muy funcionales son mucho más visibles nos da toda la información a primer plano y son más coloridas que las notificaciones de versiones anteriores de Android ya os digo simplemente aquí vamos a tener cosas para incluso cambiar los colores y bueno simplemente esto se instala mediante expose framework buscando Android N IFI en expose installer reiniciamos y listo ¡SUSI! 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 ¡SUSI!